El curso académico 2022 que recesó en julio en todas las escuelas cubanas se reinició este 5 de septiembre para dar continuidad al cronograma docente aprobado. Este culminará el próximo 19 de noviembre. Los alumnos de séptimo y octavo realizarán los exámenes correspondientes del periodo y luego el pase de grado. En el caso de los que terminan noveno, el proceso se mantiene entre los meses de septiembre, octubre y los primeros días de noviembre. Se hace necesario mencionar que en el mes de junio la secundaria básica cerró su primer corte evaluativo, pero que a partir del mes de septiembre continúa la impartición de los contenidos en las diferentes asignaturas y el proceso de evaluación sistemática y parcial. En el caso de la evaluación parcial está también los seminarios integradores, contenidos y seminarios que fueron orientados antes del cierre del primer corte evaluativo y antes que los estudiantes salieran de vacaciones. Sin informarle a toda la familia que a partir de la segunda semana del mes de octubre ya se estarán aplicando en los grados de octavo y noveno grado los seminarios integradores y que a partir de la última semana del mes de octubre se comienza ya el proceso de pruebas finales para el grado de noveno dicho en este caso. La formación vocacional resulta también un pilar importante en esta etapa, proceso que se tendrá en cuenta para la próxima que inicia. Alien Armas Enríquez, Notisur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!